El dibujo de un jaguar con una mirada tan profunda como el océano parece salirse de una pared, mientras a pocos metros una tortuga gigante y un cóndor cobran vida en el piso de un centro comercial en Quito, donde artistas de cuatro países usan la técnica 3D para defender la vida silvestre. Coloridos loros y ágiles monos también han llegado a Quito de la mano de nueve artistas en el marco de la campaña Tu casa no es mi hábitat, financiada por la Unión Europea como parte del proyecto Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques para combatir la compra y venta de animales. En Ecuador, cerca de 14.600 animales silvestres fueron rescatados entre 2019 y 2021, unos datos de la Policía Ambiental que según la campaña no reflejan la magnitud de la problemática en el país. Las alarmantes cifras han hecho saltar las alertas sobre la necesidad de ofrecer mayor protección a las especies silvestres en Ecuador, uno de los países más biodiversos del planeta. Y como mecanismo para concienciar sobre esta problemática, el Centro Comercial Iñakito, junto con la organización Wildlife Conservation Society, han organizado el Art World 3D Festival, y allí varios artistas han creado sus obras en directo para dejarlas expuestas temporalmente en uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad. Al tratarse de imágenes hechas para ser observadas a la distancia, se suele sobresaturar la pintura, generalmente acrílica, y usar colores cálidos o fríos para crear profundidad o cercanía.